Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Ella quiere poner como una pausa y como que ella. Y como darle explicación primero. Ajá, ajá. Dale, dale. Dale, continúa. Estoy en vivo, señores. Estoy en vivo, señores. Ya puedes, ya puedes. Ah, ¿puedo? Sí, ya, ya. Amigos y sean bienvenidos a En la Red. Por supuesto, en el día de semana que más me gusta, un blijito de semana. Estamos aquí para cumplir como todos los días lo hacemos con ustedes. No solamente en Instagram, en YouTube, por todas las plataformas digitales. Que yo sé que ustedes siempre están con nosotros conectados en cualquier parte del mundo. Y eso nos llena de muchísimas emociones. Quiero agradecerles que ya estamos creciendo cada vez más en Instagram. Así que estén súper atentos porque gracias a su apoyo también ustedes van a tener su, como que dice, su regalito. Por ese apoyo que nos están brindando. Se les van a otorgar entraditas, rifas, giveaway, muchísimas cosas. Así que esto no es de gratis. No me encuentro sola, me encuentro con estas dos hermosuras que siempre me andan acompañando, como todos los días lo pijar. Pero no importa, no quiero. Ay, ridículo. Gracias por esta introducción. De verdad, qué feliz de estar aquí con ustedes, también contigo. Pero bueno. Señores, recordarles nuestras redes sociales en la red oficial RD, que seguimos subiendo como espuma. Gracias a ustedes el apoyo que nos dan noche tras noche aquí en la red. Y vamos a entrarles de una vez al bloque. Vamos a fluir de una vez porque la gente ya está conectada con nosotros y les encanta la dinámica que estamos haciendo ahora. Yo creo que lo primero que quiero empezar es con lo de Luisito Comunica, que ha sido un tema increíble. Y bueno, también agradecida con el mismo Luisito Comunica que ya supo llevar la situación después de lo que le hicieron pasar. Para darles contexto de lo sucedido, él estuvo visitando el día de ayer, bueno, llegó el día de ayer martes, llegó al país, República Dominicana, Santo Domingo. Y la primera decisión que él tomó fue ir al metro de Santo Domingo. ¿Qué pasa? Que en el metro tienen sus normativas, sus leyes, donde tú no puedes grabar, no puedes andar con bocina, ni siquiera ni predicar. Parece que él no sabía de estas leyes y bueno, en el momento que él estaba grabando, los mismos agentes del CESME, de seguridad del metro, exactamente, lo llevaron hasta un cortico. Pero hubo uno de esos agentes que se alteró muchísimo y eso fue lo que creó las expectativas en las redes sociales porque se hizo muy viral la del trato que le estaban haciendo al Luisito Comunica. ¿Ustedes lo vieron? Claro, por supuesto, esto se hizo muy viral. En realidad es una de las noticias más virales de estos días porque evidentemente este es un influencer que promueve la cultura de cualquier país que él visita. Entonces, evidentemente él no se imaginó que se iba a encontrar con esta sorpresa en el metro, pero yo me quiero ir más profundo. Yo creo que las autoridades que actualmente están dirigiendo nuestro país están con mucha falta de educación. Ahora mismo quieren hacer o el curso de policía, de seguridad y te quieren maltratar. La seguridad de un país, como lo dice la palabra, es la seguridad. O sea, usted tiene que cuidar y velar porque los ciudadanos de nuestro país estén bien y estén tranquilos. Es imposible que en el 2024 una persona te explique cuál sea el trabajo y que aún así tu condición sea diferente. O sea, quieras maltratarlo y no entiendas que él es un influencer que ha visitado muchos países y que también sirve como, ¿cómo se podría decir? Es un influencer que aporta a nuestro país. Que aporta a una sociedad. Incluso más aquí en República Dominicana que nuestra fuente principal es el turismo. Tener un influencer de esta magnitud dentro del país es un halago que él haya venido para nuestro país, ¿verdad que sí? Yo siempre he dicho que lo que es las autoridades, las personas que supuestamente llevan el orden de nuestro país, deben de someterlo a cursos, a talleres de tener paciencia, de servicio al cliente. Porque no solamente son las autoridades. Tú vas a una empresa y las personas no tienen tacto para hablar contigo. Te maltratan. Entonces, necesitamos que por lo menos las personas que llevan el orden en nuestro país tengan un poquito más de empatía hacia los demás, sepan dirigirse a ellos porque son personas que salen aburridos de sus casas y quieren desquitársela con el otro. También yo entiendo que uno está cansado de tanta grabadera, pero viendo que es una persona que lo que aporta cosas positivas al país o a diferentes lugares donde él visita, se debió de tener un poquito más de consideración. No vi de acuerdo esa actitud de esa persona como lo agredió a él. Y que no solamente, bueno, hoy lo vimos en un agente del metro, pero esto se ve a menudo con cualquier ciudadano y aparte de esto te sacan un armamento, te acorralan delante de todo el mundo, toman una actitud que tú tienes miedo de discutir con cualquier policía. Porque hemos visto, hemos visto el caso en semanas anteriores, vimos el caso de un ex policía que tenía todavía su armamento de fuego y que mató a una, a dos personas, si no me equivoco, en un juego de, de, fueron cuatro. Y se disparó el mismo también. Y se disparó el mismo. Entonces estamos en un proceso ahorita donde yo me siento Oriana, estoy gritando, estoy gritando un poco, estoy Oriana falla ahorita. Entonces yo decía, se me fue por estar con algo chiche con ustedes. Yo decía eso, o sea, una persona que tiene una condición ya, hay que evaluar nuestros entes que son los encargados de escoger a los jóvenes, mujeres y hombres de este país para que gobiernen y tengan la seguridad de un país. Hay que evaluarlos, pero con aguja. Hay que buscarlos y ver las condiciones, no solamente físicas, las condiciones mentales. Porque si tú metes a una persona ahí con una condición mental puede pasar una locura. No, y que también en el transcurso del tiempo que están en ese trabajo puede que se torne tedioso para ellos eso mismo, que en el mismo trabajo empiecen con problemas psicológicos, o sea, pasan muchísimas cosas. Y esto es lo que se lo está viendo más a menudo. Fíjate que en las redes sociales hay mucha gente que dice los ciudadanos tienen que ir a consultarse, no sé qué, pero los policías están viendo más casos en los policías y en agentes policiales del país que necesitan, créanme, que muchísima más ayuda. Y no sé si es por lo que están viviendo cada día, por el trabajo, qué sé yo. Es increíble como cuando tú le pones un armamento de fuego, eso lo pueden hacer por prueba. Es que eso... Cuando tú le pones el armamento de fuego a una persona que ni siquiera es policía, a un mortal más, se transforman. No sé qué es lo que tiene ese armamento. Eso es algo tan serio que las personas hoy en día, la institución encargada de darle esa posesión a los demás, al ciudadano, deberían de implementar cursos, ir a psicólogos. Así como cuando alguien se va a hacer la bariátrica, que te ponen a hacer como 500 cuestionarios, te evalúan para ver si tú aplicas, y luego del procedimiento para ver si tú estás consciente de la responsabilidad que tú vas a llevar, así mismo deberían de hacerlo con el arma. O sea, no todo el mundo está hoy en día capacitado para llevar una. Entonces, también ponen a otra persona a hacerse pruebas de la sangre para ver si no consume. Duran 15 días para contratar una... Se inventan todo hoy en día tu paga y te dan un arma de fuego, sin saber si tú eres capaz de manejarla, si tienes capacidad de tener paciencia. Y vemos también en los bancos, tú vas a un banco y tú ves a esos doncitos que no pueden ir con sus almas. Muchachos. Que ellos ni siquiera saben quién es el ladrón y cuál es el ladrón. Y tú los ves ahí y tú dices, Dios mío, de verdad, no estoy discriminando a la gente de la tercera edad porque hay muchísimos trabajos que ellos pueden cumplir en diferentes empresas, pero sí cargar un arma. O sea, hay que evaluar muy bien este tema porque es extenso. Pero que ya realmente esto se viene hablando desde hace mucho, desde los tiempos de policía, no me mates. Sí, pero créeme que después de lo que pasó con Luisito Comunica, este va a tomar riendas en el asunto, como quien dice, porque esto es algo serio. O sea, fíjate que Luisito Comunica, en cada país que él va, aunque él no lo notifique ya directamente, la presidencia, todo el mundo sabe cuando Luisito va a pisar ese país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un influencer que cuenta con más de 40 millones de suscriptores en YouTube, habla súper bien de todos los países. Inclusive, después de lo sucedido, del pleito que tuvo con el agente de seguridad, él dijo, mira, realmente entiendo que fue su trabajo, no sé qué le pasó. O sea, tomó decisiones muy diferentes a las que yo pensé, fue algo que se alteró, pero tampoco quiero que pierda su trabajo. Aún así, él lo dijo, o sea, yo no quiero que pierda su trabajo. Entonces, bueno, esto es algo que lamentamos muchísimo que haya pasado, pero esperemos que por suerte no se ha llevado una mala experiencia. Por cierto, estuvo ahorita en Gualey, con todas esas mujeres de por allá. Bueno, esas son culturas del dominicano, querido Luisito. Ser un poquito agresivo, bienvenido ARD. Perdónanos. ¿Y quién eres tú para criticarlo de él así? ¿A quién? A Luisito, a decir esa estupidez. Tú lo que eres un real ñame y una yuca de este programa. Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, ¿a quién eres tú para tú decir que Luisito es el dominicano? Serás tú que eres una barrial. Te voy a decir una cosa. No te luce querer ser como los demás programas, mi amor. Sé tú. Sé tú. Ah, ok. Me encanta estar en el medio. Viste, viste, viste. Lo peor es que ella, en vez de entrar en la actuación, señores, ella no entra en nada. Sé tú. Él quiere obligado a meterle al bloque, mi amor. Sí, esa palabra, no, esa palabra. Pero vamos a meterle al bloque. Vamos a meterle al bloque. Vamos, escucha, ya va. Dale. Escuchen algo. Esas palabras fueron las que le dijo a los foques, a Carlos Brito. Ah, ¿viste? Dice tú que entra en otra noticia, porque sabe que yo le voy a meter al bloque, de verdad. De verdad que, miren. No, fuera de checha. Yo creo que a los foques como que se le pasó la mano con esas palabras que le dijo. Mira, la insultó. Le dijo ñame, yuca, le pusiste cien huevos, quieres estar en todo. Aparte de eso, colombiana. O sea, la ofendió de una manera que yo creo que como talento, que tu jefe te dio unas palabras tan fuertes, son chocantes. Yo lo veo chocante. Bueno, realmente sí fue chocante. Yo no aguantaría esa presión así en ese caso. O sea, fíjate que a él le faltó el respeto. No sé exactamente qué fue lo que ella dijo. O fue referente a lo de bullying, ¿no? Sí, fue referente a lo de bullying, lo del tema que habían sacado allá dentro de a los foques. Bueno, recuerden que ahorita hay un tema fuerte con eso. Y yo creo que Santiago Matías está muy sensible con el tema. Entonces, opinar, y estoy de acuerdo con él, cuando tú no tienes y no manejas y no tienes el dominio entero de un tema, no deberías de opinar porque vas a poner tu huevo y van a pasar cosas como la que él hizo hoy. Lo que pasa es que yo siento que ella siempre quiere lucirse en todo. O sea, ella quiere como que brillar, pero esta vez la brillaron. Así que bueno, Santiago Matías, quizás todos conocen la forma de expresarse cuando le está molesto, pero siento que no fue la forma correcta de hacerlo porque indiferentemente es una mujer. Aunque, como dicen por ahí, hay veces que sus mujeres se merecen su voce y ella se lo gana. Yo vi que muchas personas, estamos comentando, algunos colombianos, porque nosotros en nuestras redes publicamos el video, y algunos colombianos comentaron como diciendo que qué le pasaba a los foques, por qué se expresaba de los colombianos así. Y es que, bueno, también Carol, con sus opiniones, ha hecho que muchos dominicanos la odien. O sea, es fuerte y, bueno, no sé si Beli quiere opinar un poquito del tema. Sí, claro. Mira, Santiago es una persona que es un poquito diferente a los demás, pero él debe de entender que ella estaba dando una opinión personal. O sea, él no puede venir a ofenderla de esa manera, aunque él no estuviera de acuerdo, porque se supone que debe de haber una línea de respeto ante tus empleados para que ellos también lo tengan contigo. Y últimamente hemos visto a Santiago, que se va de tú a tú, con Nabil, con el doctor, se dicen malas palabras obscenas, o sea, con todo el mundo. Quizás es su forma de ser, pero no lo veo correcto, porque ya entrar a esa falta de respeto, como que lo baja un poco de categoría. Entiendo un poquito la posición de Caro Brito, aunque ella debió, sabiendo la clase de personas que es Santiago, ella debió de primero asesorarse, decir, ¿puedo hablar de este tema? ¿Puedo mencionar este tema? O sea, ella no debió, sin saber, si ella podía meter la mano en fuego por esa persona, sin saber si se iba a calentar, porque aquí hay temas que a veces nosotros queremos hablarlo y preguntamos primero en la administración si se puede hablar de ese tema. Entonces, ella debió de manejarse, porque no todos los temas tú tienes que opinar. No en todos los temas tú tienes que saber. Ella debió de quedarse calladita, porque ella debe de entender la clase de jefe que tiene. Y hay que respetarlo y hay que apoyarlo porque usted trabaja ahí. Y que ella se dejó ganar del sentimiento, porque una vez, hace cinco años, él le dio un trabajo a ella y a Jessica Pereira, que fue exactamente lo que estaban comentando, que ella fue modelo de Rochi para una canción. Y este tipo, este director o productor, le dio una oportunidad y ella sentía que con eso, a lo mejor, pero que al final... Pero la oportunidad más grande se la está dando Foch. La da Santiago, exacto. Alguien que tú estás cobrando, mi amor. Y aparte de eso, también tiene que ubicarse, porque es lo que te dice, si tú no dominas eso, ¿por qué mejor tú no llamas y le dices, mira, Santiago, yo no conozco mucho del movimiento urbano, porque nosotros que estamos aquí, que nos las pasamos con urbanos, hay muchos problemas entre ellos, que ellos se matan y después están juntos, pero ese problema es de ellos. Uno no puede opinar sobre eso. Incluso, eso es lo que está viviendo ahora Bulín. Bulín tiene una firma con restitutos. Muchos artículos... Restituyo. Muchos artículos, ¿viste? Que yo no sé nada de urbano. Yo estoy... Pero eres un ñame. ¿Viste? Eres un ñame. Soy un ñame. Oye, ni jugando. Escucha. Bueno, Bulín está firmado por esta persona y le están poniendo una piedra. Yo creo que, mira, hay que saber manejar este tema, porque no sabemos tampoco la situación que está viviendo Bulín. Lo vimos muy como conmovido con lo que está pasando ahora. Habló de su familia en redes sociales. La gente se preocupó porque para nadie es un secreto. Ya me estoy copiando de la palabra de Isbeli. Él es muy querido en redes sociales. Entonces, todo el mundo se alarmó y ahora poco a poco han ido atando los cabos y saben de qué se trata. Pero de verdad, de verdad, que como artista hasta yo me sentiría mal. Porque uno a veces, cuando está comenzando, uno confía en diferentes personas pensando de que le van a hacer un favor, pero tú no sabes con lo que viene esa persona detrás de ti. Cuando hay mucha gente que se viste de oveja, pero por dentro llevas un lobo. Es que el mismo retitullo lo dijo en un post que él estuvo publicando, que lamentablemente el contrato se vence entre el 25 y el 29 de septiembre y que contrato es contrato, que él no tiene que ver con eso y que él debe de cumplir con ese contrato. Y que quiere su dinero. Y que él quiere su dinero. Porque así lo publicó el bullying. Exactamente. Entonces, es triste porque esto es algo que ya él viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo también viene teniendo problemas con él. Entonces, como que entendemos por qué él se ha sentido de esa manera. Yo lo que sé es que esta persona no es solamente con bullying, que ha tenido problemas. Entonces, ya es algo más interno. De que se debe de primero investigarlo a él ante cualquier toma de represaria que se tome con el artista. Porque no es el primero. Independientemente de todo, bullying es un muchacho muy trabajador. Ha llegado muy lejos. Es muy querido por el pueblo. Y da lástima que ahora mismo esté pasando por esta situación que le puede afectar a él, al público, a su familia, entre otros. Pero que sea lo que Dios quiera. Es fuerte ese tema. Es fuerte porque ver a una persona llorando. Lo que pasa es que la gente no entiende que los hombres también lloran. Que nosotros también tenemos sentimiento que hay cosas que a uno lo hieren. Y, evidentemente, él lo está haciendo por redes. ¿Y en dónde le están dando? En la música, en lo que él ama, en lo que él vive, en su trabajo. Entonces, recuérdense que a veces cuando uno toma una posición, ya sea económica, uno comienza a adquirir muchas situaciones familiares. Entonces, muchas cargas familiares. Tú no sabes cuál es el peso que tiene él ahora. Yo creo que, bueno, ya le quedan días para que termine el contrato. Yo espero que suelte eso y haga como hacen muchos artistas, que no trabajen, que no se amarren a ninguna disquera y a nadie. Que hagan su propia carrera porque ya tienen el camino labrado para seguir teniendo éxitos. Así es. Mira, voy a hablar del tema. No me ataquen, por favor. Pero es tendencia. Hay que hablar de eso. Ya que yo vi que en un reel me pusieron en grande. ¿De Gaby habla? No, no, no. Vean el video para que lo entiendan. Gracias. ¿De qué? Bueno, voy a hablar referente a... Ella sí es chousera, de verdad. Tú estás viendo que cada vez que... Dura 10 horas para dar una introducción. Pero tú estás viendo que cada vez que ella va a hablar de esa persona, porque ya yo sé de quién es que ella va a hablar, ella quiere poner como una pausa y... Y como que... Sí, explícate un primero. Ajá, ajá. Dale. Dale, continúa. Estoy en vivo, señores. Estoy en vivo, señores. Ya puedes... Ah, ¿puedo? Sí, ya, ya. Gracias, de verdad. Ok, iba a hablar referente a Yailin. Gracias. Ok, porque... A la que te ponía un video por 2.000 pesos. La gente comentaba eso de los 2.000. No, mi amor, ok. Pero está bien lo que tú digas. Donde Tempo subió una historia diciendo que... Tempo, oigan bien. Tempo tomó su tiempo para hablar de Yailin referente al reloj, que todo el mundo sabe que ella es falso. Pero lo que impactó fue eso, que Tempo comentara sobre Yailin, ya que es una persona que durante muchísimo tiempo se ha mantenido en una línea bajo perfil, nunca se ha metido con nadie, trata de evitar como que esos rumores, es parándola 24-7. Entonces, muchas personas estuvieron criticando como que ese comunicado que dio por las redes sociales. Yo te voy a pasar mi cuenta, porque yo siento que tú todos los días quieres darle publicidad a Yailin en nuestra plataforma. Entonces, te voy a pasar la cuenta del equipo entero para de lo que ella te pagó, tú le pases a uno que sea... Pero será de 200 en 200. Sí, porque si son 2.000 pesos, imagínate. No sé, bueno, mejor ni siquiera voy a pasar... Yailin. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué a estas mujeres le afecta tanto que el otro se dé cuenta que es algo falso. Mira, yo soy de las personas que para yo tener algo falso, mejor no lo tengo. Porque hoy hablando con alguien, me dio a entender... Ya, ya, repíteme eso de nuevo. Para tú tener algo falso... Prefiero no tenerlo. Ok, ¿por qué? Porque es que me estoy engañando yo misma. O sea, tú hablas de marcas. Claro, de marcas. Ok, ok. Yo, literal, yo no tengo nada de marcas. Ay, Dios, te van a quemar, Isbeli. No, no me importa. Porque yo prefiero invertir mi dinero en cosas necesarias. ¿Tú no tienes nada de marcas? No. Ah, qué bueno. Claro, quizá cosas Michael Corp. Viste, por eso te estoy diciendo, repítelo, porque tú diste en el clavo. Yo tengo gas, cosas así como sencillas. No me enfoco de que Louis Vuitton, porque ahora mismo yo no puedo. O sea, yo tengo otras prioridades. ¿Para qué voy a estar rompiéndole ojos a otra persona y engañándome yo misma? Así mismo. Porque no tengo nada de eso. Entonces, mi realidad es otra. Mi dinero lo invierto en cosas más productivas ahora mismo. Ahora, cuando después se pueda, pues la compro, pero de verdad. Exacto. Entonces, no voy a estar engañándome yo, porque al final el público puede pensar lo que le dé la gana. Pero yo soy que cuando cierro el celular, me estoy engañando yo con una vaina que es de mentira. Así mismo con decir que tengo un apartamento, que compré un apartamento y es mentira. Solamente por publicidad o algo. Yo no sé por qué aquí los dominicanos siempre hacen como esos bultos. No sé. O sea, digo el dominicano porque yo vivo en República Dominicana. Y antes de que me interrumpieras, esta mañana estuve hablando con una persona donde dijo, por yo estar haciéndome creer de que yo tenía, de que yo podía, de que yo esto, que yo lo otro, muchas personas dejaron de ayudarme pensando que yo tenía o que yo podía. Y eso es lo que le pasa hoy en día al ser humano porque tiene un ego tan grande que ya hasta su propia mentira se la creen de verdad. Sí, es verdad. Y eso da pena cuando la otra persona te desmiente porque, ok, eso no es nada utilizar. Eso no es malo. Que tú utilices algo falso no es malo. Yo no sé si tú viste que Amelia desmanteló a Ana Carolina ahí en el programa. Sí, pero oye, lo que te voy a decir. Que tú utilices cosas falsas no es malo. Lo malo es que tú quieras venderle al público que es de verdad y enojarte cuando el público se da cuenta que es de mentira. Entonces, las cosas como son, si tú eres sencilla, mira, si tú eres sencillo o sencillo, humilde o lo que sea, no importa lo que tú te pongas. Tu esencia vale más que eso. Esas cosas a veces es vanidad que simplemente te la pones por dos días o tres días porque mayormente a uno no le gusta repetir cosas. Entonces, te pones a gastar un dinero para después hasta ahora mismo las cosas de réplica, las buenas. Sí, son caras. Salen caras. Entonces, te estás engañando. Tú coges ese dinerito con el que te iba a comprar tu réplica, la guardas y ahorras un poquito más y luego te compras lo que sí vale la pena. Tu cosa de marca. Si puedes. Si no, haz como yo y te compras tu guest y tu Michael Kors y Juan y Pedro y en la Duarte. Tú sabes. Mira, tú sabes que a propósito de lo que tú estás diciendo y esto es bien serio, yo vi un documental donde los diseñadores más importantes del mundo hablaban sobre ese tema que el pobre se quiere engañar con marcas y ellos diseñan las marcas, hacen la ropa, carteras, zapatos. Los ricos compran las cosas más sencillas donde ni siquiera se ve la marca. El del Whatsapp, el Facebook, nada más tiene cosas negras, t-shirt negro y sin logo, sin nada. Es que esa es la realidad, o sea, y el pobre quiere comprar lo que diga lo más grande de la marca. Tú te das cuenta de un pobre cuando tú lo ves vestido y tú dices, tiene una camisa Louis Vuitton, sí, sí, sí. Voy a observar solamente para que ustedes sepan quién es la del grupo, quién es la que quieres pintear de que es millonaria. No, jamás. Tiene un closet, mi amor, que di que lleno de Louis Vuitton y la caja por abajo dice, mi bonón. Lamentablemente, no quería darte la razón, pero yo opino igual que tú. No quería darte la razón, ya me te estoy agarrando. Chiqui, 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 chiqui. Pero es verdad, o sea, yo soy igualita. Yo prefiero quedarme usando, mira, yo me compro mis accesorios en chain, yo lo digo, me gustan, porque... Se ve chulísimo. Ah, no, mira, ahí, ahí, en donde yo invierto en oro, eso sí, yo considero... Eso yo considero que sí vale la pena, que buenos perfumes, tú me entiendes, pero di que qué cartera, volverme loca con cartera, no. Mira, a las mujeres, por lo menos, que entre ellas mismas se atacan, se burlan, no, porque fulanita tiene la cartera de chain, pero, ¿y qué pasa? Se le ve bien, porque el odio, porque el hate, no entiendo todavía por qué siguen atacando a otras mujeres porque compran en chain. Tú también compras en chain, entonces, no es que lo compres, es como se te ve, y si a ti te... Exacto. Claro, es la percha. Hoy en día, las mujeres se visten bonitas, ya no es para su pareja, es para frontearle a otra, o sea, de verdad, mira, da pena, a mí misma me han dejado comentarios donde dice, aprende a chapiar, que tú y el otro, mi amor, no somos iguales, no tenemos el mismo propósito de vida, o sea, yo miro más allá. Hay mujeres que ponen al hombre a gastar en una discoteca para moe, para beberse una moe, que eso da pena, ni vergüenza. Sí, y abre su deber y no tiene ni siquiera un cartón de huevo. Mi hermano, antes de usted gastar todos esos cuartos en una moe, ven, vamos a hacer una buena compra, vamos a disfrutarlo en algo que sí vale la pena. Eso de la moe, la bebida y la vaina, eso tú lo vas a... Lo que pasa, lo que pasa es que hay que decirlo con responsabilidad, en nuestros hogares estamos formando a nuestras niñas con una mentalidad pobre. ¿Por qué? Porque cuando crecen, que tienen 12 años, lo que le inculcan es que tiene que estar con un marido millonario que tiene que vestirse de marca para poder llamar la atención, que tiene que operarse los senos y ponerse las nalgas grandes, eso es lo que le están metiendo a las niñas. Igual que las niñas de barrio, las niñas de barrio piensan acostarse con un viejo, quitarle dinero y hacer bulto, que es lo que se está viviendo ahora. Pero por eso mismo hoy en día Yailin tiene tanto público porque es el ejemplo a seguir de todas esas chicas que tú mencionas. O sea, la persona la alaban porque dicen ¡Wow! Se consiguió un artista tal que tiene tanto dinero. ¡Wow! Se consiguió otro. ¡Wow! Del barrio ya tiene esto. No ven más allá de que ella no estudió, de que ella no sabe ni hablar bien porque las canciones, señores, que Yailin tiene, la dice hasta mal las palabras y son personas que están graduadas. Tú la ves cantando esta canción. Y creen que todo es un éxito. Por ejemplo, el día de hoy la niña, Cataleya, su padre, como ella está reconocida por Anuel, evidentemente en cualquier momento los niños después de cierto tiempo, después de los tres meses, se le puede sacar su pasaporte. Evidentemente ella es gringa porque su papá es gringo. Entonces la gente eso lo quiere, quieren poner un cuadro con la hija de Yailin diciendo que es gringa. Señores, de verdad, hay que cambiar la mentalidad de pobre ya. O sea, de verdad hay que cambiarla. Lamentablemente por eso es que el pobre seguirá siendo más pobre porque no puede pensar más allá. Señores, dejen esa falacia que se están engañando ustedes mismos y da pena y vergüenza que no quieren aceptar su realidad. Yo solamente quiero que ustedes dejen en los comentarios qué opinan referente a este tema que nunca nadie tiene la razón porque al final uno dice que sí y el otro dice que no. Entonces solamente ustedes comenten qué opinan referente a este tema. Si creen que el gusto es necesario. Ahora, el que puede, es que pueda, mi amor. Que pueda. Ahora, yo estoy hablando de imparante porque yo no tengo cuarto pero yo con cuarto me lo compro todo. Yo invierto bien mi dinero. ¿Ustedes saben en qué? En Dios porque ese es el único que a nosotros nos va a acompañar siempre. Yo invierto también ¿tú sabes en qué Marlon? En IGM Muebles Personalizados. También los invierto. Ahí mi dinero está seguro porque yo voy a mandar a hacer unos muebles que si quiero lo mando a hacer Louis Vuitton con la tela de Louis Vuitton y tú vas a creer que sí porque me lo hizo IGM Muebles Personalizados. En pantalla te voy a dejar el Instagram y el contacto para que te comuniques con ellos. Si quieres unos muebles Gucci, mi amor, los mandas a hacer. Claro. Una Louis Vuitton, una cama, mi amor, para que deje de estar durmiendo en esa cama con cuatro blocos. Ay Dios. En IGM todo es posible. Tú inviertas en muebles y yo invierto en comida, mi reina. No sé para dónde se me va pero yo les quiero recomendar un lugar que por supuesto empezó con nosotros nuevos aquí en la red. Agradecidos con ustedes y es nada más y nada menos que el Chamolocura RD. Él es un venezolano que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo aquí en el país. De verdad que su comida es algo que me dice. Traigo comida para que lo vean. Ah sí, vamos a buscar la comida para que ustedes trae la comida para que lo vean. O sea definitivamente la comida que él hace es comida como que dice venezolana pero el sabor dominicano. Domingo venezolano. Yo sé que a usted le va a gustar muchísimo aquí le vamos a dar las redes sociales para que vean la excelencia de la que le estoy hablando. Y yo también invierto mi dinero cuando viajo. ¿Saben en dónde? En los alquileres que tiene Toxicro. Cuando tú viajas. Cuando yo viajo, cuando vengo de Europa, cuando vengo de Dubái. mi amor. ¿Por qué tú no tienes? Tú no puedes. Yo vengo de la calle Europa hasta la calle Dubái. Yo vengo de Venezuela. ¿Ves? De aquí de la calle Venezuela. Exacto. Nosotros invertimos nuestro dinero en los alquileres de Toxicro que se entiene diferentes localidades dentro del país. Si usted viene de Europa, Estados Unidos, China, Dubái, de donde usted quiera venir, usted puede quedarse en cualquier apartamento de Crow Studios. Le vamos a dejar aquí también los contactos para que se comuniquen con la persona encargada de esto y disfruten su estadía en República Dominicana. Ay, Dios. No venga, mujer de Dios. Dani se comió la comida. Ay, padre. Él se la está comiendo. No puede ser. Bueno, señora, yo le voy a dejar, como les dije, en las redes sociales de Chamolocura en redes para que lo vean ustedes mismos y se den cuenta de la comida que ya se comieron. Pero también, cualquier cosa, si él se comió la comida, yo voy a llamar a Juju's. Claro. Juju's. Que también nos apoya diariamente aquí trayéndonos bandejas muy ricas y deliciosas. Puedes entrar a su Instagram para que vean todos los platos que ellos hacen porque de verdad nosotros se los recomendamos. Porque si usted... Ya va. Gracias, República Dominicana por estar en la red. Porque si no estás en la red. ¿Sabes quién es? No. No estás en nada. Ay, Oriana, sal de ese cuelho. No hablamos de ese tema, pero lo vamos a hablar mañana. Sí, pero corté en ese. Qué feo se vio. Vamos a hablar de ese tema mañana, viste. ¿Cuál? De esa voceadera, de esa muchacha. Y ella vocea mucho, eh. Pero tú no... En todo. La tienen como la voz inambulante. En todo. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.